Pero que te canta todas las mañanas Para que no olvides que viene su arroz Soy un pajarito que come su arroz Y se va a volar con su impresidad Dios Pero que te canta todas las mañanas Para que no olvides que viene su arroz Pero que te canta todas las mañanas Para que no olvides que viene su arroz Y se va a volar con su impresidad 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 ¡Gracias por ver! 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 Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando Quiero amanecer, con mi meira bailando Quiero amanecer, con mi meira bailando Quiero amanecer, el mozaico cantando Quiero amanecer, mi gente está bailando Este es el mozaico número 19 De su orquesta San Vicente El maestro Chichito El maestro Chichito El maestro Chichito El maestro Chichito Muy bien, el propietario de una Nissan Rogue 13664 color gris, si lo pueden mover por por que la procesión va a pasar, asi que el propietario del Nissan Rogue 13664 puede moverlo por favor asi que si no la policia se va a hacer cargo de eso, asi que no vaya a moverlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Rock, Diego, Diego, Latozán, Amiga, Orantez. Latozán, Amiga, Orantez, Amiga, Orantez, Amiga, Orantez. Latozán, Amiga, Orantez, Amiga, Orantez. Latozán, 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 Amiga, Orantez. Fibra y Veracoleta, veracoleta, muérete Muerrecita Muerrecita y Veracoleta, muerrecita ¡Despierta, perdida! Te voy a invitar a bailar en la mesa que se... ¡Baila! ¡Baila, perdida! Y aquí se hay... ¡Sabor! Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos a los amigos que vienen desde Tecapán y se encuentran por ahí disfrutando. Les saludo a Sujeta San Vicente en esta noche de fiesta. Seguimos enviándoles más sabor. ¡Ven a bailar la cumbia, dénale con sabor! ¡Ven a bailar la cumbia, sabrosa cumbia del Salvador! ¡Ya llegué! ¡Ven a bailar la cumbia, dénale con sabor! ¡Me estoy aquí! ¡Ven a bailar la cumbia, sabrosa cumbia del Salvador! ¡La bailar la cumbia, sabrosa cumbia del Salvador! ¡La bailar en Santa Ana, también en Aguachapá! ¡La bailar en su zona de la rica cumbia del Salvador! ¡Oye! ¡La bailar en Cucatulá, también en Usulutá! ¡La bailar esta rica cumbia, sabrosa cumbia del Salvador! ¡Ya llegué! ¡Ven a bailar la cumbia, sabrosa cumbia del Salvador! ¡De California no baila, aquí no van! ¡Ven a bailar la cumbia, sabrosa cumbia del Salvador! ¡La bailar en Cucatulá, sabrosa cumbia del Salvador! ¡La bailar en San Vicente, la rica cumbia, de Salvador! El Salvador También los de Morazán, la gozan los migueleños La rica cumbia de San Cuadrón, la bailando de la unión También los de Morazán, California besaba y mentó La rica cumbia de Cusulután La rica cumbia de San Cuadrón 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 y yo no me voy a bailar porque it's�� los bailantes entonces nada con ese ritmo lag porque me daba cuenta que tan los rados como el Chara Chice 7 bueno cuando la baila y yo no me voy a bailar porque it's spoiler porque el Chara Chice 8 yo no voy a bailar porque me daba cuenta que tan los rados como el Chara Chice 7 bueno cuando la baila en California también la gocen con Charanya La soberana reina también la goza con charangas 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 a las mujeres, que levante la mano a las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Y aquí sí hay.